Esto es War, Noche de Campeones. ¡Gol! ¡Sácalo! Oye, qué hermosa lucha, amigos, WarFans, para arrancar esta Noche de Campeones en War. ¡Oh! Oye, casi le cae la punta de la silla en la cara a PJD. Si es que no le cayó. Esto es jugar con fuego, compadre. Jugar con fuego. Este es el campo extremo, amigos, WarFans. Todo es válido. El campeón PJD defiende en una triple amenaza contra Hades, Leyenda Hardcore del Ecuador y Steve Coyote. Y qué manera de iniciar. Qué manera de iniciar, Hugo, esta Noche de Campeones de aquí en War en esta segunda temporada. Impresionante. Tripleta, triple amenaza para determinar un campeón extremo aquí. Título que ostenta a Panamá, Jack Daniels. El último, como tú decías, Pedro, del Team Panamá, para mantener un título de War. Así es, amigos, WarFans. Es aquí el asesino volador, poniéndole en su sitio a Steve Coyote. Palanca de brazo. Recuerden, amigos, Hades. Gran luchador hardcore, pero muy conocedor de la lucha técnica. Así como Steve Coyote, lo manda a la esquina. Viene con impulso a la otra esquina también. Lo toma un esquinero, otro esquinero. Vuelta al mundo y tremendo suplecto. ¡Buenito! Nadie le puede negar, amigos, la técnica, la capacidad, el conocimiento de lucha a Steve Coyote. El problema es ese carácter misterioso, loco, que mi portista que tiene. Pero esta noche está muy concentrado en conquistar el campeonato extremo de War. Mano de puerco, viene. Se sostiene en la tercera puerta. Mira, tremendo equilibrio. ¡Wow! ¡Increíble la mano! Tremendo deslucradora, pero ahora sí regresa para Merchant Tennis con la lata. Y se lo entierra en la cabeza a los dos. Le dieron el amera corre a Coyote y Hades. Esa fue la manera de felicitar a Steve Coyote por esa hermosa maniobra. Lo acompaña a Team Vanna, amigos. Recuerden que todo es válido y la presencia de ellos puede ser determinante. Hablando de presencia, Pedro, ¿han visto ustedes por aquí a la presidenta? ¡Vaipa, yo estoy! ¿No la he visto que la vi? No, no la he visto, Hugo, pero hay en serio problemas con ella. ¡Por culpa de la espectacular Gabbana! ¡Mire! ¡Oh! ¡Oh! Tremendas patadas voladoras que la refuerza con una lata, castigando fuertemente a Steve Coyote. Y ahora viene de nuevo para Hades también. Usa ese tipo de bandeja como escudo y luego aterriza con las patadas. Y está dominando el campeón extremo, el chico 10 de Panamá, Panamá Jack Daniels. Oye, está pidiéndole una escalera a sus amigos de Team Panamá. Todo lo que haya, todo lo que encuentren lo pueden utilizar porque este título extremo está en juego. ¡Cesan! 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 Y en la escalera y cuidado. ¡Wow! Nadie sabe para quién trabaja aquí. Sacó la escalera a P.J.D. Se percató de esto a Steve Coyote. Y con una tremenda barrida hizo que se castigue también. Panamá Jack Daniels con la escalera. Lo toma Coyote ahora. Hades tremenda contra el arma de fuerza. Pero viene con malas intenciones. La escalera ya está en el ring. Amigos, esto es una noche de campeones. El fin de la segunda temporada. Todas las luchas de esta noche serán por algún campeonato. Vemos qué está haciendo aquí Steve Coyote. Está poniendo la escalera en el esquinero. Quiere ganar mucho más altura. Y cuidado. Peligro para Hades. Ahí está Coyote. Escalando la montaña. Viene Hades también. O no, o no, amigos. Fue una peligrosa. En todo lo alto. Preciosa toma de nuestro equipo. Lo tiene listo Hades. Peligro para Coyote. Se quiere zafar en estos momentos. No lo logró enganchar como él quería. Pero Hades remata con dos derechazos más, Pedro. Ahora sí lo tiene Coyote. ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Brutal el impacto! ¡Mino! ¡Mino P.J.D. ¡Aprovechar! ¡No! ¡No! ¡Cobertura! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tan solito! ¡Mino! ¡Esto es War! ¡Noche de campeones! ¡Tremendo Superplex! ¡Cortura uno, dos! ¡Tampoco! ¡No puede ser! ¡Y se frustra P.J.D. ¡Wow! ¡Esto es que menos repetición! ¡Miren, amigos! ¡Desde lo más alto de la escalera! ¡Ares! ¡Increíble! ¡Buscando a tu víctima luego! ¡El Superplex! ¡Y Steve Coyote! ¡Oh! ¡Oh! ¡Regresamos a la acción dentro del ring! ¡Qué tremenda pataca! ¡Se acaba de comer Steve Coyote por parte de Panamá! ¡Jack Daniels! ¡Esta! ¡Está buscando algo! ¡Tal vez está buscando altura! ¡Se encarama en la tercera cuerda Steve Coyote por parte! ¡Oh! ¡Gigantesca plancha del chico 10 de Panamá! ¡Qué lucha que hemos tenido, amigos! ¡Impresionante! ¡Un lujo de triple amenaza! ¡El título extremo está en juego! ¡Mira Lady Malice también! ¡Se mete en la acción! ¡Oye! ¡Haciendo de la suya de aquí Lady Malice! ¡¿Qué está haciendo Lady Malice?! ¡Le está aplicando la tijereta! ¡Recuerden aquí no hay descalificación! ¡Todo es válido! ¡Una mujer no le tiene miedo a nadie! ¡Espera de tijereta que estaba asfixiando a Steve Coyote! ¡Ayudando aquí al asesino volador! ¡Suerte! ¡Huerte! ¡Suerte! ¡A Steve Coyote muy mal en estos momentos! ¡Hades en el ring! ¡Va a ingresar! ¡Cuidado que va a volar! ¡Wow! ¿Escucharon eso? ¡Impacto de carne! ¡Hueso contra hueso! ¡Es noche de campeones! ¡Oye! ¡Cárcamo le está pegando a Hades! ¡Todo es válido aquí, amigos World Fans! Y el Team Panamá se va encima de los dos contendientes arremetiendo con furia y con todo ¡Vemos a Nick Romano! ¡Y recuerden! ¡Aunque soy gerente! ¡A Cárcamo y Angelo! ¡No puedo hacer nada para él! ¡Oh! ¡Y esto es sin descalificación! ¡Oye, Nick! ¡Cuidado! ¡El público está aburriendo las mesas! ¡Y aquí están las mesas! ¡Suplexa fuera! ¡Dos contra uno! ¡Sue el Coyote! ¡Están preparándole el terreno! ¡Team Panamá! ¡Ah! ¡Panamá Jack Daniels! ¡Panamá! ¡Vemos a Angelus! ¡Qué estrella ahora! ¡Wow! ¡Eso sí! ¡Contra la escala artálica! ¡Fuerte castigo para Hades! ¡También para Steve Coyote! ¡Y ahora lo está haciendo ingresar a las malas de aquí, Angelus! ¡Preparada una mesa! ¡Dentro del ring! ¡Muchachos! ¡Qué final de fiesta! ¡Increíble! ¡Noche de campeones! ¡Yo no quiero que se acabe nunca esto! ¡Qué manera de iniciar esta noche de campeones! ¡Triple amenaza por el título extremo de World Super Estrellas del Ring! ¡La mesa está servida, amigos! ¡Cómo le aguanta la silla como un escudo! ¡Oh! ¡Esto es para volver loco a cualquiera! ¡Más loco lo volvieron Hades! ¡Impresionante lo que estamos viendo, amigos! ¡Preparando la mesa por ahí! ¡Panama Jack Daniels! ¡Podrá reaccionar Hades! ¡Panama! ¡Podrá reaccionar Steve Coyote! ¡Lo tiene aquí para más! ¡Parece, parece que ahora sí! ¡Encaramado en la tercera cuerda! ¡Pedro, cuidado! ¡Malas noticias para Hades! ¡Amigos, pilla y deja el campeón extremo! ¡Y esta es la gran oportunidad para rematar a su retador! ¡Oh, no! ¡Lo tiene listo! ¡No, no, no! ¡Tercera cuerda! ¡Qué peligro! ¡Está en la tercera cuerda! ¡Tercera cuerda! ¡Wow! ¡Mesaplex! ¡Y la manera que rebotó! ¡Fue en la esquina! ¡En la esquina de la mesa! ¡La espalda tiene que estar en este momento sintiendo el corintazo! ¡Lo tiene! ¡Tres! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Oye! BJD arriesgó su vida en ese superplex y ha retenido el campeonato extremo de World League. ¡Digan lo que digan de los panameños, amigos! ¡Me saco el sombrero ante ese movimiento! ¡BJD sigue siendo el campeón! ¡Escalera por un lado! ¡Mesas rotas! ¡Quizás también la espalda! ¡Lastimada de Aves! Y termina la temporada Un miembro del equipo de Panamá con el campeonazo extremo de World League. El aplauso se lo merece no solamente Panamá Jack Daniels, Steve Coyote ¡Y también Aves! ¡Qué lucha, amigos! ¡El público de pie, amigos! ¡Ovacionando a estos tres guerreros en el ring! Yo que por primera vez en la temporada quiero ponerme de pie ¡Vamos, laudida el campeón! Amigo, yo sé que hay rivalidad y todo, pero acabas de retener el título. ¿Qué sientes cuando ves a uno de tus oponentes que no sabemos su estado todavía en Aves? ¡Como todo ecuatoriano tenía que perder esta noche! ¡No! ¡No puede ser lo que está diciendo aquí Panamá Jack Daniels! Yo soy y seguiré siendo el campeón extremo de War, Ecuador. ¡Un panameño para que estén orgullosos! ¡Ganador de esta lucha! ¡Panamá Jack Daniels! ¡El aplauso también para Steve Coyote! ¡Y para Aves, por favor, árbitros! ¡Cuidado con él! ¡Qué fortaleza de Aves para levantarse nuevamente! ¡Pero se lleva el triunfo! ¡Cuidado! ¡Este Coyote no puede ser! ¡Lo toma Aves! ¡No! ¡Es la caja de recompensas! ¡Pero este tipo! ¡Oye! ¡Y se va contra Lady Mades también! ¡Árbitros! ¡Árbitros, por favor! ¡Este tipo! ¡Qué barbaridad! ¡Este tipo es un animal! ¡Si no vio que está lastimado! ¡Aves! ¡Qué rayos está haciendo! ¡Y si vieron cómo parecía que lo estaba ayudando a reponerse! ¡No era solo para rematarlo! ¡Qué tipo, por favor! ¡Yo voy a esperar a ver a la presidenta Marielena Fierro! ¡Voy a tratar de pasar a los camerinos porque este hombre está mal! ¡Está mal! Saludos a toda mi gente de Ecuador enfrentado a Mía un par de veces ya, eso quiere decir que si yo la he vencido antes, que yo la puedo vencer otra vez. Y cuando yo sea la que sale victoriosa, yo le voy a dedicar esa victoria a todos ustedes, la gente de Ecuador. Se los veo pronto. Y Mía, prepárate. Hemos regresado. Yo quiero, bueno, es mejor que ustedes tengan una buena excusa para esto, porque ustedes han interrumpido en Noche de Campeones. Mejor, ¿de qué se trata esto? ¿Qué quieren? ¿Sabes qué queremos? ¡Queremos que te largues! ¡Que te largues de war! ¡Eso no es secreto! Escúchame algo. Estaba harto de todo lo que has hecho. De las palizas, de las luchas en desventaja, de los correazos, de las orejitas de burro. Eso me gustó. De las veces que me dijiste llorón, cállate. Ahora mi abogado tiene algo que decirte. ¿Qué tiene? Mire, el tiempo es oro, el tiempo es oro aquí. ¿Qué usted tiene que decirme a mí? Mira, Cucaracha Sabinovich, primero, déjame hablar. Primero, te voy a decir una cosa. ¡Silencio ustedes también, Cucarachas! Tienen que aprender a respetarnos. Sí, primero aprende a respetarnos. Segunda, por fin se le hizo justicia a mi cliente Gavana. ¿Va a ser luchador entonces? ¿Va a llorón? Permítame un segundo. Bueno, yo espero que sea, que ha tomado la determinación, que va a dejar de ser un llorón y que va a ser un luchador como queremos que suceda aquí. Mira, Cucaracha Sabinovich, aquí tengo una copia de la demanda que te estamos planteando por daños y perjuicios, por todas las cosas que nos has hecho. Aquí la tienes. Por fin, Sabinovich, por fin voy a poder dormir tranquilo y sin pesadillas. Ahí está tu demanda. Nos vemos. Este va a ser tu fin, Cucaracha. ¡Silencio, Cucarachas! Te dije que ibas a saber de nosotros. Adiós, Sabinovich. Parece que estos sinvergüenzas se han salido con la suya. Esto yo sé que me va a traer problemas, pero después de una noche como esta, ¿qué más me puede pasar a mí? Esa es la pregunta. Está recibiendo una llamada en estos instantes Hugo Sabinovich. Sí, María Elena, mire, estamos para despedir el programa de Noche de Campeones y usted no está aquí y se me ha formado un lío también con Gabbana y con el licenciado. Sí, mire, lamentablemente acabo de recibir la demanda de Gabbana contra usted y mire que yo ya se lo había advertido. Así que desde este momento usted queda relevado de todas sus funciones dentro de la empresa y yo asumo el total control. Y mi primera decisión es que quiero que a Megastar se le dé inmediatamente la oportunidad de luchar contra Max Viper y Carlito en Superleyendas del Ring por el Campeonato Mundial. Eso sería todo. Buenas noches. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.